Los maíces de alta calidad proteínica ACP tienen mayor contenido de lisina y triptófano, dos aminoácidos esenciales que normalmente están presentes en bajas cantidades en el maíz. Para asegurar la mayor calidad de los maíces ACP, es necesario monitorear el contenido de triptófano durante todo el proceso de fitomejoramiento y el contenido de lisina, al menos en las etapas finales. El Laboratorio de Análisis de Calidad Nutricional de Maíz y Tejido Vegetal del CIMIT cuenta con métodos colorimétricos para la cuantificación de lisina y triptófano, los cuales se caracterizan por ser sencillos y de bajo costo en comparación con otros métodos de cuantificación, tales como la cromatografía de líquidos. Estos dos métodos se pueden dividir de manera general en las siguientes etapas. Preparación o acondicionamiento de las muestras. Hidrólisis enzimática. Reacción colorimétrica. Cálculos. Determinación de triptófano en grano de maíz utilizando una solución de ácido glioxílico. Este procedimiento se basa en la propuesta de Hopkins y Cole. Materiales y reactivos utilizados en la determinación de triptófano. Preparación de muestra para cuantificación de aminoácidos. Tomar aleatoriamente de 20 a 30 semillas como muestra representativa del material. Moler la muestra hasta obtener un polvo muy fino. Partícula menor o igual a 0.5 milímetros. Transferir cada muestra a un cartucho hecho de papel filtro, bien sellado e identificado. Desengrasar las muestras durante 6 horas en un extractor intermitente tipo Soxlet con aproximadamente 300 mililitros de hexano en cada matraz. Secar las muestras al aire y asegurar que todo el hexano se ha evaporado. Hidrólisis 1. Por cada muestra pesar 30 miligramos de harina desengrasada en un microtubo de 1.5 mililitros. Se recomienda hacer una réplica técnica por muestra. 2. Adicionar 1.125 mililitros de la solución de papaina. 3. Siempre incluir al menos dos blancos y cuatro controles. 4. Cerrar los tubos asegurándose que no haya evaporación durante la incubación. 5. Agitar las muestras vigorosamente usando Vortex y colocarlas en una estufa a 64 grados centígrados durante 16 horas. Si es posible, agitarlas dos veces más después de trasladarlas a la estufa y una hora antes de completar las 16 horas del tiempo de incubación. 6. Sacar los tubos del horno y dejarlos enfriar a temperatura ambiente. 7. Agitar los tubos junto antes de centrifugarlos a 3600 g durante 5 minutos. Reacción colorimétrica 1. Tomar 50 mililitros del hidrolisado o sobrenadante y cuidadosamente transferirlos a una microplaca de 96 pozos. Usar dos pozos por cada muestra. 2. Agregar 150 mililitros del reactivo E o reactivo colorimétrico. 3. Cubrir la placa con cinta adhesiva de aluminio y agitar vigorosamente usando un agitador adecuado. 4. Incubar la microplaca en el horno a 64 grados centígrados durante 30 minutos para desarrollar el color. 5. Sacar la microplaca y dejarla enfriar a temperatura ambiente. 6. Leer la absorbancia a 560 nanómetros en un espectrofotómetro para microplacas. Cálculos. 7. Preparar diluciones cantidad de triptófano de 0 a 30 microgramos por mililitro. 8. Graficar las lecturas de absorbancia a 560 nanómetros en función de la concentración y calcular la pendiente de la curva estándar. 9. La cantidad de triptófano para cada muestra se estima usando la siguiente ecuación. 9. Sin embargo, esta cantidad incluye el triptófano de la muestra más el triptófano de la papaina. 10. Para calcular el contenido de triptófano del material biológico, es necesario restar el valor de papaina. 11. Por lo tanto, el porcentaje de triptófano debe ser calculado a partir del valor corregido de absorción. 11. En general, una muestra con más del 0.07% de triptófano en grano completo es considerada como un maíz con alta calidad proteínica. 12. Los métodos analíticos de referencia previamente descritos tienen el inconveniente de ser relativamente lentos y costosos. 13. Por el contrario, un diagnóstico NIRS dura minutos, durante el cual un equipo lanza un haz de luz infrarroja sobre la muestra, que absorberá una determinada cantidad de energía según su composición, y posteriormente los datos generados se usarán para determinar los niveles de calidad del maíz. 14. Entre las principales ventajas de la tecnología NIRS se encuentran la posibilidad de cuantificar el contenido de lisina y triptófano en un solo análisis, la mínima manipulación de materiales, el bajo costo del análisis, que no se requiere el uso de ningún reactivo químico y la posibilidad de evaluar una semilla de manera individual. 15. Con estas herramientas, se cuenta con la capacidad para asegurar la obtención de maíces de alta calidad proteínica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.